En este año quemaste, tu corazón alcanzaré Y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos, al viento volaré por mi voz Con mis deseos, a tu abandona, llega a ti Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Próspero año de felicidad, Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año de felicidad Feliz Navidad 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 Let's roll a bow on my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!